Aquí da mi confesión, antes de ti no fui un tanto, he pecado como no, pero eso es cosa del pasado, desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, a nada como quieras, con el cerdo fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso, sangre fría, y ya sabía, que era tan letal la herida, que causó, que este loco aventurero, se moría, y este día comenzó. Cuántas noches de canción, tantas mañanas tan vacías, un error tras otro error, en estas sabanas tan frías, desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, a nada como quieras, con el cerdo fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso, sangre fría, y yo sabía, que era tan letal la herida, que cantó, que este loco aventurero, se moría, y este día comenzó. Un saludo fue un disparo al corazón. Huele al su amor, con un disparo al corazón, cuente en mí, como vengo, fuera de tres, casi un buen rango historiano, Cada una de sus palabras en el alma me fijó Conocerte fue un disparo a tu corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida Se cansó que ese lobo aventurero Se moría y ese día comenzó Este amor como un disparo al corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!